¡Suscríbete al canal! Al amigo Leonardo Rodríguez por los pelos, porque estoy grabando esto 20 o 25 minutos después de que hayáis visto el capítulo número 12. Voy bastante ajustado con el tema de las grabaciones y nada más terminar el capítulo, que lo he puesto como un estreno, esta nueva sección que hay en YouTube que se llama Estreno, en el que me permite poner el vídeo y habilitar un chat en directo donde poder ir hablando con vosotros, respondiendo dudas y demás. Además, he visto que justo el amigo Leonardo Rodríguez me ha dejado ahora mismo, me ha saltado en el móvil aquí, una notificación, a ver si me puede mandar un saludo. Bueno, pues para el amigo Leonardo Rodríguez. Instantáneo, prácticamente. Bueno, nosotros nos hemos quedado aquí. No sé exactamente cuánto me debe quedar de juego, pero tengo entendido que poco. No sé si este será el último capítulo o el penúltimo, pero mucho no nos queda. Nos quedamos aquí en esta parte. Me di cuenta que esto se podía golpear. No lo he hecho todavía. Y vamos a sobre todo revisar el tema. Solo nos queda, si no recuerdo mal, era el látigo, ¿no? El látigo de Nemesis. Necesitamos 8000 orbes y tenemos 5600. Espero, espero que me dé tiempo a mejorarlo todo y que me saque el trofeo de todas las mejoras al máximo. Espero. Venga, venga, bien de orbes. Vale, no está nada mal. No sabe, Kratos. Zeus sabe que he escapado. ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! ¡Por favor, ayúdame, Kratos! ¡Corre! Los 3 sabios. Bueno, parece que tenemos otra fase de estar de vuelo muy, muy puñetera. Vamos a entrar. Ahí. Y eso, mete prisa. Mete tu prisa, que está la cosa como para que metas prisa. ¡Adiós! Enterito me lo he comido. ¡Genial! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ale caña, Kratos! Vale, aquí vamos esa. Esta la vamos a hacer por debajo. Esta un poquito más aquí, hacia la izquierda. Derecha. ¡Acelera, acelera! ¡Venga, tenemos vía libre! ¡Pandora! 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 ¡Atenea! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Vale. Lo primero que quiero ver es por aquí si hay alguna amenaza, algún enemigo o algo. No, no. Todo despejado. No hay cofres de esos ocultos, tampoco. Veo que no tengo mucha más opción que colgarme de ahí. A ver. Tengo un punto para guardar. Bueno, da igual. Acabo de empezar el vídeo. Vamos a subir. A ascender. Según se está cerca. Lo presiento. Espectacular, eh. Menudas vistas tiene el juego. Fijaos que es un juego de play 3, pero por si remasterizado en PlayStation 4, luce estupendo. Vale. Hemos llegado aquí de nuevo, ¿no? Os suena esto, ¿verdad? Vale. Yo no sé si por aquí nos dejamos algún cofre... algún cofre por ahí... por investigar. Voy a dar una vueltecita. Total, tenemos tiempo, ¿no? Mira, estoy viendo allí un cofre de orbes rojo. Ahí. Necesitábamos 8000, ¿verdad? Ah, 1, 2, 3, 4... Uh, qué bien está esto. Me voy a echar aquí a orbes. Ese me tiene que dar sí o sí orbes. El cofre de objeto. Porque ya tengo todos los coleccionables al máximo. ¡Ay! Ah, que me quedo colgado. No, yo creo que sí lo voy a conseguir. Mira, hay otro cofre aquí. 2, por si hay alguna duda. Genial. Bueno, vamos a ver. A mejorar. Atentos al ruidito que hace el mando, que a mí me parece sinceramente una pasada, ¿eh? Ahí está, al máximo. Perfecto. Vale, muy bien. Pues ya no tenemos que preocuparnos de dejarnos nada. Tenemos todos los coleccionables al máximo. Todas las armas al máximo. Todo al máximo. Vale, y aquí yo imagino que lo que habrá que hacer es ascender por la escalera. Arriba estará esperándonos ya Zeus. Será este quizá... Eh, a ver. Había parecido que brillaba algo. Sí. Me está haciendo algo el mando, o sea que por aquí hay algo. Me está vibrando el mando y cuando me vibra es porque hay algo oculto. A ver. Aquí me dice. Mmm, que no había descubierto eso. A lo mejor era por eso lo que me estaba avisando. A ver. La llama del Olimpo. La muerte aguarda a quien toque la llama. Dios o mortal. Más este poder, nave frente al que protege en su interior. Esto nos avisa que si usamos la llama del Olimpo contra Zeus... Moriremos. Bueno, voy a coger esto, pero por puro gocheneo. No hay ninguna otra razón. Nos ha salido una partida muy buena. Tened en cuenta que no he usado guía ni nada. O sea que genial. Bueno. Yo creo que para el enfrentamiento contra Zeus... Sí. Las hojas del exilio. La verdad es que... La cantidad de armas que tiene el juego están todas muy muy bien. Muy originales. Pero yo es que soy muy clásico. A World War. Y... Aquí voy a hacer un guardado por si acaso. Y además voy a... Aquí. Nueva partida. Yo soy muy clásico y no me veo a Kratos con un arma que no sea... Bueno. Aquí se llaman las hojas del exilio. Las hojas del caos o como queréis llamar. Coja. Parece que se está abriendo. Hay algo ahí en el interior. La llama del Olimpo. ¿Será? Se está ocultando. A ver. No sé qué pasará si... Si lo giremos. Ah. La caja de Pandora. Que está ahí dentro. No es la llama del Olimpo. Es... La caja de Pandora. Que está ahí dentro. La caja de Pandora. No es la causingja. Sigaptado. Oh... No es que eso es para toler mosquitoes. Yo tengo que collar mình en la parte de la carretera. Sí. Te quieren solucionar esos l Jazz y. También puedes celle de Nachance. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora, no! ¿Sabes por qué estoy aquí? ¡Me has traído para hacer esto! ¡Voy a encontrar otra manera! ¡No, Kratos! ¡No existe otra manera! ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Kratos, socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta... por esta cosa está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! ¡No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre! ¡Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano! ¡Tu búsqueda de Pandora! ¡Tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia! ¡No ha traído nada más que infortunios al Olimpo! ¡Fíjate bien en lo que has conseguido! Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! Bueno, bueno, bueno. La que se va a liar aquí, chavales, eh. La que se va a liar aquí. Vamos. Hora de echar cuenta ya con este golpe. Toma. ¡Toma! 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 ¡Otra vez! ¡Toma! ¡No, no! ¡A este le gusta más el arco! ¡Toma! 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 Este último golpe que hace, no lo puedo cubrir. Ahí le tenías que haber hecho el combo, macho. un edificio mejor. ¡Toma! ¡Vale! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Le están?! ¡Vale, Lamas! El rey del Olimpo? ¡Que todo! ¡A volar tú! ¡Sinvergüenza! el condenado desaparece eso es ya sabemos como tenemos que cortar el combo ¿dónde está? he dicho que no, sin vergüenza ¡ay! me he equivocado, macho me he equivocado el cuadrado por el círculo vale, bien, 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 bien eso es esto le hace polvo eso es, cortándole pasa que siempre el tuyo golfo desaparece bien, estamos haciendo buenas contras ¡sí señor! vamos eso es, buenas contras bueno, parry, como queráis llamarlo eso es claro, es que si no paro los primeros me como el gordo el golpe gordo eso es voy a probar a hacer otra cosa cuando me haga el primer golpe voy a meterle vale, así es que con esa estamos vale, así es que con esa estamos madre mía que tiempo le está metiendo vale, yo genio otra no con en mi no no ¡Pandora! ¡Pandora, no! ¡Deténla, Kratos! ¡No dejes que entre en la llama! ¡Es para esto, para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! No la escuches, Kratos. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. ¡Pandora! ¡Poder para matar a un dios! ¡Poder para matar a un dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vacía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después de tanto buscar! ¡Después de tanto sacrificio! ¡Y al final solo has conseguido otro gran fracaso! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, bueno. Hemos abierto la caja de Pandora y está vacía. Sorprendente, ¿verdad? Sí, mira, no. Mira, R1. La caja está vacía. Ahí lo veis. Totalmente vacía. Bueno. Y Zeus, ¿dónde demonios ha ido? ¿Dónde demonios ha ido Zeus? Vale, por aquí no puedo continuar. Por ahí. Me huele que la batalla final está aquí cerca. Lo otro era un aperitivo, así que hagamos un guardado. Ajá, ahí está Zeus. Menudo caos. Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. Ven por mí, padre. ¡Es hora de acabar con esto! Sí, hijo mío. Ya es la hora. Vale. Estamos bien, ¿eh? Vamos. Vamos. Voy a cubrirme los golpes esos que me lanzan como rayos. Vamos. Oh, como le he puesto ahí. Venga. Al carallo. No veo nada, tío. No veo nada. Gaya. El reinado del Olimpo ha terminado. Gaya, ¿sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, Espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaya. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! El padre y el hijo morirán juntos. Vale. ¿Y dónde está Zeus? He ahí la cuestión. Vayamos a buscarle. Vale, estamos por la superficie de Gaya. No recuerdo realmente si pasamos por esta zona en concreto. Venga. Vale. Aquí no queda otra que ponerse los cestus. Y golpear. Un cristal de Jade. Un cristal de Jade. Vale. Y ahora con el arco de Apolo. A prenderlo. Así que esto es el corazón de Gaya. Voy a poner fin a este caos. Venga. A ver. Aquí van las flechas. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Venga. Vamos a esperar que se acerque. Ahí. Golpe 6, señor. Ese de vuelta. Vamos a ver, Zeus. Ahí te he cazado, pero completo, ¿eh? A ver qué va a hacer. Cuidado. Ah, va a intentar curarse, claro, el condenado. Y de hecho se ha curado. Muy bien. Pues está claro lo que hay que hacer, ¿no? Romper como sea el corazón de Gaya, para que él tampoco se cure. No sé si. No sé si. A ver. Sí, de río de negro está pillando con la tontería, ¿eh? Es que eso tengo que evitarlo. Eso es. Vale, cuando venga a curarse hay que evitarlo. Voy a pasar del doble. Voy a darle caña al original. Cuidado, que se está curando. Vamos a ponernos ya en serio. Este es el original, si no tengo controlado. Vamos a ver. Bien, bien, bien Tenemos Venga, agarrámosle ¿Dónde vas? Sin vergüenza Bueno Ahí está ¿Dónde vas? 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 Ah, la mujer ¿Dónde vas? 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 para ser perdonado debes encontrar la fuerza que te perdone debes encontrar la fuerza que te perdone pues allí hay una llama azul que chulada estamos como viviendo no sé una especie de como de mundo de sueños y de sombras que pasada tío ahí fue cuando acabamos con Atenea involuntariamente le están mirando todos los recuerdos ahora en la cabeza a ver está agonizando a ver si podemos acercarnos a la con ella gratos el miedo llevó a Zeus a matar a su padre Cronos el mismo miedo que desató la gran guerra el miedo que empujó a Zeus a matarte a ti su hijo Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad enfréntate a tus demonios y entiérralos vale, la llama azul los dioses del orinco me han abandonado ¿recuerdas aquel día espartano? no permitiré que le hagas daño que tenga suerte con esa ramera a la que llamo esparto no puedes cambiar tu destino no creo que será por aquí yo te lo di todo por favor no lo hagas espartano vale, por ahí no puedo decir nada ya tienes lo que buscabas y tú das déjame muere espartano es muy posible que hoy me dejaras pero al final al final solo te habrás traicionado a ti mismo Heracles, Hermes son chuposas no lo encontrarás hefestos ven te enseñaré el camino a ver ha dicho que nos iba a enseñar el camino muere Kratos yo te creé y yo acabaré contigo deprisa allí, la luz me llama muere te hagas la de miedo Kratos por aquí Kratos voy, voy, voy tranquilo se aleja la llama cada vez que me acerco se aleja la conde la llama ah, mira la caja de Pandora para matar a Dios para matar a Dios la esperanza nos hace fuertes ella nos ha traído hasta aquí es nuestra arma cuando lo demás está perdido venga golpes con las caderas sí señor qué chulo, viviéndolo en primera persona no 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 Me has apagado por todo lo que has hecho sinvergüenza Que rodillazo lo he metido ahí, chaval Está soltando tanta sangre que ni se ve la pantalla Esto es la venza, tío La llama del Olimpo, sí Ha sobrado bien, Kratos El mundo, libre de las cadenas del Olimpo Y purificado en el caos Está listo para oír mi mensaje Mira a tu alrededor El mundo es una pura ruina ¿De qué sirve tu mensaje? Vete, si es tu deber Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja La caja estaba vacía Eso no es cierto Puedo verlo en tus ojos Usaste mi poder para matar a Zeus Y todavía lo conservas ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males Y los encerró en la caja Yo tenía lo que sucedería si se volvía a abrir Así, invoqué el arma más poderosa del mundo Y la guardé en la caja Te lo dije Estaba vacía Pandora se sacrificó en vano Ella murió Debido a mi necesidad de venganza Me parece que te equivocas Usaste mi poder para matar a Zeus Yo te vi a hacerlo A menos Por supuesto Al abrir la caja Liberaste los males sobre los dioses Los infectaste Los cambiaste El propio Zeus sucumbió a la oscuridad Por eso estaba tan furioso Y tan obsesionado Con que murieras Lo había consumido el mal El miedo Yo creía que el poder que guardé en la caja Nunca salió Siempre pensé que te serviste de los males Para acabar con Ares Pero me equivoqué El poder que sacaste de la caja Era mío Te dio fuerza suficiente Para enfrentarte a Zeus El valor necesario Para vencer el miedo En el fondo de tu corazón Kratos Hay esperanza Ha permanecido oculto Ahogado por la culpa Y por los errores de tu pasado Cuando tú mataste a Zeus Debiste de provocar que se reanimara ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma cuando lo demás está perdido ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo Las cosas que he perdido Es por ello que has de entregarme el poder Yo sé qué implica en realidad Y dónde debe estar Confío en que harás lo correcto, Kratos No deberías Me lo debes, Kratos No te debo nada Yo te convertí en Dios Yo te protegí de la cólera del Olimpo Yo permití que te vengaras de Zeus Se acabó, Atenea ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de... Mi venganza ¡No! ¡No! ¡Necio! ¿Pero qué has hecho? ¡No! Se supone que era para mí ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! Me decepcionas, Espartano ¡No! ¡No! Bueno, 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 amigos, al final del todo, cuando ya Kratos consigue terminar cumpliendo su venganza contra Zeus, ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado, se acabó, y él mismo se suicidó. Bueno, me gustaría saber, bueno, ya sabéis todos que en el canal está subido el nuevo God of War con ambientación plurica, me gustaría saber, porque la verdad que me lo he planteado, ¿cómo empalma ese nuevo God of War con God of War 3? No se ha explicado muy bien, yo creo que, imagino que lo terminarán en el próximo juego que saquen, ya sabéis con el nuevo sistema de juego y Kratos un poco más mayor, lo explicarán, porque todavía no se ha explicado de ninguna manera, es lo único que queda ahí un poco en el aire, no sé si habrá alguna escena después de los Kratos, como yo siempre hago, lo dejo capturando y si luego veo algo raro, pues lo añado y si no, pues conmigo. Bueno, ¿qué me ha parecido God of War 3? Pues una maravilla, sinceramente. Un juego muy bueno, bastante épico, muy épico, con unas luchas muy espectaculares y un proche perfecto para la trilogía de God of War. Bueno, ahora me preguntaréis algunos, bueno, de la trilogía, ¿con cuál te quedas? Bueno, yo ya dije en su día que a mí personalmente el que más me gustó fue God of War 2. Este está muy bien, bueno, la verdad es que los tres juegos de God of War, los tres principales, no he jugado Ascension, lo jugué un poquito, pero no mucho, pero vamos, tengo entendido que Ascension creo que va antes de God of War 2, me parece, lo he perdido. Y bueno, pues entre el 1 y el 2, o incluso antes del 1, no me acuerdo muy bien, pero vamos, que no viene a continuación, ni mucho menos, y es un, se puede decir, un spin-off, fuera de la trilogía principal, pues me sigo quedando con el 2, aunque los tres rayan un altísimo nivel, un altísimo nivel los tres, me sigo quedando personalmente con el 2, yo, personalmente con el 2. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer traer este juego, maravilloso, una historia muy buena, de venganza, una jugabilidad exquisita, que muchos, muchos dicen que es lo principal en un gran videojuego, y bueno, muy contento de haber completado ya la trilogía God of War, era una pinta clavada que tenía en el canal de traerla, y con esta pues ya, vamos cerrando. Ya sabéis, estaréis viendo este video mañana mismo, lunes, el martes, no, el miércoles tendréis el estreno de la nueva serie, el martes tengo que subir un video informativo, así que no subiré el estreno de la nueva serie, sino será ya el miércoles, y por mi parte nada más amigos, un enorme placer, haber disfrutado con vosotros esta maravilla llamada God of War, además en su versión para Playstation 4, que es supuestamente la versión revestencial, la que mejor técnicamente luce, en 80, 60 FPS, una maravilla de juego, me ha gustado mucho, pero ya sabéis, si completamos un juego nos pasamos a otro totalmente diferente, y ahora vendrá un survival horror, que también lleva mucho tiempo pendiente de llegar al canal. Por mi parte nada más amigos, mandoos un saludo, me ha parecido una auténtica maravilla este juego, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo, porque además yo no lo había jugado completamente, ya os comenté que jugué hasta el evento en el que vimos a Afrodita, más o menos, un poquillo más de la mitad quizá, o la mitad del juego, y lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Gracias por estar ahí amigos, muy contento, con vosotros, con la comunidad que se está creando alrededor del canal, mandaros un saludo, y bueno, pues esto mientras siga así, con el buen ambiente, el buen rollo que hay, pues el canal tira adelante, ya sabéis que el canal no es nada, si no tiene vuestro apoyo, y no me lo hacéis transmitir como lo hacéis, el interés, las ganas de cuando publico un vídeo estar ahí, ¿vale? Muchas gracias a todos amigos, mandaros un saludo, si habéis llegado hasta este punto sois unos auténticos cracks, y ya sabéis, seguiré teniendo grandes juegos al canal, no dejéis de apoyarlo con vuestra visita, mandaros un saludo, y hasta la próxima serie. Como os he comentado, dejaré capturando, si veis que le hago un corte al juego aquí, no hay nada más que mostrar, y si hay alguna cena más, pues ya no la pongo a continuación. Cuidaos mucho amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!